Ya estamos finalizando noviembre, ¿están pensando en las vacaciones? Sí, ahora se piensa un poquito, más ajustada, pero sí se piensa. Más ajustada, ¿qué quiere decir? ¿Nos vamos, salimos de la provincia? Sí, hay que irse por el tema de los chicos, que uno le promete, de esas cosas, pero hay que ir con lo justo y necesario, gastarlo poco nomás, para salir vacaciones nomás. ¿Dónde nos vamos? No, yo tengo pensado salir hasta Buenos Aires y de ahí volví y bajando para acá nomás. Tranqui, por la Patagonia. Sí, por acá nomás. ¿Estás pensando ya en las vacaciones? Y lamentablemente no, porque como está la situación hay que seguir trabajando. ¿Te vas a quedar en la provincia? Y me quedo acá, sí me quedo a descansar unos días por acá nomás, porque está todo muy caro, sacando números se hace imposible, así que no se puede. Así que vacaciones en Ushuaia, en Tolwin, algo de... Sí, a descansar por acá, aprovechar también si hay tantos lugares lindos acá en la provincia y viene gente de todos lados, ¿por qué no nos podemos quedar nosotros? Y es tomarse las vacaciones. Es importante, ¿no? Después de un año pesado de trabajo hay que tomarse un respiro, sí. ¿Y elige el exterior o nuestro país? No, no, acá, nuestro país, sí, sí. ¿A dónde? Bueno, eso, un poco plaza y un poco capital también. ¿Ah, se va a la costa? Sí, por supuesto. ¿Le gusta la costa argentina? Sí, hermosa, monte hermoso. Ah, qué bueno, ¿el sur? El sur, sí, sí. Bueno, ¿se vienen gasoleras? ¿Cómo son? ¿Eh? Gasoleras, hotel, bien, ya que viajamos, viajamos bien. Medio, medio, sí, 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 sí. Tampoco está para tirar manteca al techo. ¿Estás pensando ese momento? Sí, tengo que pasar las materias, pero sí. Ah, depende de eso. Sí, sí, todo depende de las materias, por ahora. ¿Es el exterior o Argentina? No, Argentina, Argentina, sí, Mar del Plata. Me voy con mi papá nomás, nos vamos al norte unos días. Qué buena onda con la familia. Sí, allá con mis abuelos, o sea, los papás de él, así que... Turismo en Argentina. Sí, así que vamos a ver qué onda.